Los constantes bloqueos que realizan los ciudadanos en la costera Miguel Alemán han afectado a los empresarios, ya que turistas, congresos y convenciones se han cancelado. El empresario Joaquín Salgado informó que el arribo de turistas está siendo afectado. Ayer se regresaron dos autobuses de turistas, si venían de Puebla, entonces no puede ser esto, esto tenemos que, la solución somos todos. Bastantes cancelaciones, venía un congreso, se canceló, venía el Nacional de Fisicoturismo, se canceló, o sea, hay varios eventos que han cancelado. Consideró que las autoridades deben aplicar la ley, ya que estas movilizaciones afectan la vida económica de la ciudad. Hay que ver quiénes los mueven, esta gente no viene sola, esta gente, hay aire, hay alguien los trae. ¿Y qué está pasando? Pues se friegan una lana, la verdad. ¿Por qué? Porque fíjate que, vamos a pensar que un líder, por cada persona que mueva, ayer había más de 600 personas aquí, que de lo que le den, le den mil pesos al líder, pues se hacen algo de 600 mil pesos, eso sí, entonces, esto es un negocio. Empresarios acapulqueños que tienen sus negocios cerca de la diana cazadora aseguran que se han visto afectados por los contantes bloqueos que han hecho los ciudadanos que exigen ser incluidos en el censo de afectaciones por el huracán John. Edwin Sárate, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz, para RTG Noticias.